Agradezco por la invitación y comienzo hablando exactamente de esta antigüedad que a mí me tocó vivir, me tocó vivir el cambio en todos los paradigmas de la propia investigación periodística. Yo soy de alguno de los que mencionan como periodistas de investigación, que es una redundancia, porque un periodista que no investiga pues no es periodista, y entonces me parece una frase redundante, pero se utiliza y ya está, es aceptada en el habla cotidiana. Una de las computadoras más modernas y eficientes de México hace unas cuatro décadas, estaba en el Instituto Nacional, ahí alojada en el Instituto Nacional de Energía Nuclear, en Insurgente Sur, muy cerca del Parque Hundido. Era la década de los 70 del siglo pasado. Ese elefante metálico que a duras penas cabía en un espacio como este, en el cual nos reunimos hoy. Escupía tarjetas de cartón, perforadas, de aproximadamente 7 por 15 centímetros cada una. Luego había un proceso para interpretar los datos que así, física y literalmente, eran arrojados por este enorme aparato. Para explicar cómo funcionaba la colosal maquinaria, nos guiaba el director del Instituto Nacional de Energía Nuclear, el doctor Carlos Grefg Fernández, cuyo nombre lleva a la calle que llega aquí a la universidad por acá abajo. Mucha más información de la que aquella máquina ruidosa, escupidora de tarjetas generaba, cabe hoy en este microchip. Y por supuesto, hay chips mucho más pequeños, capaces de almacenar no solamente el equivalente a kilogramos de tarjetas perforadas de aquel entonces, sino adicionalmente guardar una cantidad fabulosa de fotografías, videos, mensajes, chats, correos, etc. Desde este antitamaño físico, digo yo, desde este cúmulo de información enano, hasta la dimensión casi infinita de las posibilidades de las nuevas tecnologías, se ven los cambios vertiginosos que han experimentado la propia ciencia de la información, la velocidad, la intensidad y la masiva transmisión de datos, el acopio de esa sabiduría globalizada que ya nunca nos podrá ser ajena, pues está ahí, a la distancia de un clic, de un teclazo, de una voz inteligente o de una convocatoria digital. Se acaban de cumplir, otro recordatorio, se acaban de cumplir 31 años de aquella tragedia tan devastadora que apanicó e hizo encerrarse en su incapacidad de respuesta durante varias horas al entonces presidente Miguel de la Madrid. El terremoto del 19 de septiembre de 1985, cuando todo el país se maravilló de que hubiese un periodista, que era Jacob Sabludowsky, dotado de instrumentos como era un radiotransmisor instalado en su automóvil, que muy pocos tenían, le permitió hacer la crónica en vivo de la destrucción que fue dejando el macrosismo en la capital del país. Con ese dato quiero recordar, o con estos datos quiero recordar, sobre todo para los jóvenes aquí presentes, que no habían nacido aún, que hace tres décadas no existían los teléfonos celulares. Decimos tres décadas, pero en el tiempo no es nada, es una brisna de tiempo en la historia. Recuerdo haber tenido mi primer teléfono móvil cuando conducí un programa de análisis en la EO y cuando colaboraba con los reportajes pioneros televisivos de investigación, se hace poca investigación en televisión, pero en ese momento se hacía detrás de la noticia con Ricardo Roche. Nosotros calificamos al aparato de comunicación todavía de un tamaño bastante incómodo, un ladrillo, un tronji, como un moderno grillete electrónico. Fue tan súbito, casi mágico, pero al mismo tiempo natural, el salto tecnológico cualitativo y cuantitativo del teléfonema móvil al empleo de la memoria tecnológica para sustituir los viejos y amarillentos archivos de papel acumulado, que no tuvimos siquiera tiempo de maravillarnos de ese salto intempestivo hacia los portentosos archivos digitales que hoy no son tan familiares y para los cuales, sobre todo los jóvenes, ya nacen con el chip puesto ellos mismos. Esto me hace recordar a don Gregorio Seltzer, con mucho respeto a su memoria, algunos le decíamos en ese momento a don Gregorio Tijeras, porque era un excelente acumulador de información en papel, de tal manera que su departamento que yo conocí ahí en la colonia Nápoles estaba invadido, apenas podía caminar su mujer por su departamento lleno de papel. Por supuesto que hubo periodistas y muy famosos o escritores que no se resignaron ni siquiera al paso de la computadora. Les puedo decir aquí que hubo periodistas de renombre como Julio C. García o Vicente Leñero que seguían pergeñando sus luminosos textos en una vieja Olivetti XXII, portátil, para que alguna secretaria o auxiliar los transcribiese después hacia una computadora. Aún con el surgimiento de las nuevas tecnologías y con la vertiginosa y constante renovación con las que nos acicatean todos los días, está muy lejos de desaparecer el llamado periodismo de investigación. Yo les decía yo que es una frase redundante. Y me recordaba exactamente con Israel Piña, porque él dice, ok, hacemos una hipótesis, recabamos los datos, hacemos uso de los sistemas de transparencia, pedimos la información y luego vamos a la calle, vamos a reportear, vamos a hablar con la gente. O sea, no se pierde el contacto con la gente, con el periodismo de datos. Ocurre que hoy se están rompiendo viejos paradigmas, como aquellas cuasi-heroicas revelaciones de escándalos financieros y políticos que se hacían casi en solitario. El periodista leyenda, o sea, el más avisado que un detective, más valiente y peligroso que un superhéroe, más agudo y visionario que la autoridad, ese que tantas veces vimos inclusive como protagonista de películas, debe dejar el paso hoy a una sociedad en red más informada, más participativa, más dueña de sus propios resordes informativos y de opinión. El periodista de hoy ya no es más el poseedor de verdades absolutas, ni el único que logra acceder a los secretos mejor guardados de los gobernantes y las cúpulas empresariales y políticas. No solamente se amplió la competencia por la incursión de millones de usuarios en las redes, sino que hay un cambio en los modos de querer saber, de allegarse información horizontal y transversalmente. El periodismo de datos no es la descripción de un modo de investigar, no es solamente una opción de trabajo profesional alternativa, es una necesidad de cara a la realidad que ya está aquí, sin habernos pedido permiso. El vértigo de los cambios tecnológicos rompe todos los paradigmas, no es que se deseche la esencia de la investigación periodística, sino que hay métodos y hay herramientas novedosas que no pueden ser ignorados. ¿Por qué? Porque enriquecen, porque propician, facilitan el mejor ejercicio profesional del periodismo. Hoy tenemos aquí, en este seminario, a maestros, pioneros, vamos a decir, del periodismo de datos en nuestro país, como el propio Israel, como Irvin Morales, como Yosune Chamizo y Lila Saúl, para decirnos que la investigación de datos es una oportunidad y no una invasión a nuestros viejos modos de hacer periodismo. Es un empujón hacia adelante, una ayuda invaluable y no un lastre con el cual tenemos que convivir. No me toca a mí definir lo que es este nuevo periodismo. Ustedes lo van a escuchar con el resto de los ponentes, pero sí percibo que más que ayuda de memoria, el periodismo de datos nos fortalece en el centro mismo de las investigaciones. No es un auxiliar a la manera de una prótesis, sino que inclusive puede constituirse en el núcleo, en el motor de las indagaciones mismas, a condición de que tengamos la capacidad y la capacitación para aprovechar una herramienta invaluable al 100%. Esto me recuerda el elogio, el mayor elogio de un entrevistado, cuando le agradeces al final de una larga charla, y dice, bueno, a preguntas interesantes, sí, respuestas importantes. O sea, lo que uno le pregunte a la máquina o a las redes es lo que va a producir una buena respuesta. Se necesita preparación por todo esto. Se necesita preparación, sagacidad, dominio de las técnicas, pero sobre todo ojos de reportero y de investigador para desentrañar lo que solo en apariencia puede aparecer como información intraducible, esquemática, cruda o aséptica. El ser humano, en este caso, el investigador académico y el periodista, es el único dispositivo móvil diseñado por la naturaleza, capaz de llenar todos los contenidos de una verdadera investigación. Creo que sin abandonar la experiencia del pasado y sobre todo sin tirar por la borda el conocimiento de la historia y sus contextos, debemos adaptar y adoptar las nuevas tecnologías a la esencia de la investigación periodística de toda la vida. Y ahí la apuesta. Estoy seguro de que todos los aquí presentes van a salir más aptos y también más entrañablemente uncidos a los datos. ¿Para qué? Pues para una existencia más informada, más dotada de opciones y por lo mismo, como promesa de un mejor futuro personal y colectivo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no, agradecemos mucho al maestro José Rebeles que nos haya dado unas palabras y continuamos en el programa con Irvin Morales. ¿Ya está por aquí? Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca presentar a Irvin. Entre aquellos aspectos académicos de la semblanza de Irvin se encuentra lo siguiente. Tiene un doctorado por Ciencias Físicas por el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de maestría, candidatura a grado de doctor por el Instituto de Ciencias Nucleares, anteriores a su doctorado. Licenciatura en Física por la Facultad de Física e Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Además, la medalla Alfonso Caso al mérito universitario al graduado más distinguido del posgrado en Ciencias Físicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 desde 2011, miembro activo del registro CONACYT de evaluadores acreditados, RCEA. Referí para las revistas de la APS, específicamente para la Physical Review. Entre sus líneas de investigación e interés está la física y matemática computacional, creación de modelos matemáticos y algoritmos para la detección de patrones, modelos matemáticos numéricos de optimización o lineales, tanto locales como globales, reconstrucción y detección de patrones en imágenes, en pre-cal mode de composition. Y bueno, lo que no se dice en la semblanza de Irving es dentro del área de periodismo de datos es una de esas personas que aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él, colaborar, toparnos en proyectos dentro de los medios, en jacatones y donde sea, siempre es un privilegio poder trabajar con él. Se trabaja muy bien, muy a gusto con Irving y además es de esas personas generosas que siempre que le buscas, él está puesto ahí para ayudar, colaborar, estar, presentar, no dejen de seguirlo en las redes y tiene además, seguramente lo va a mencionar, uno de esos primeros video blogs sobre datos y visualización de datos, que se llama Visceral. Y pues sin más… Gracias por la invitación, como ya se mencionó en esa semblanza que no tenía mucho que ver con el evento, yo soy físico y mi socio es físico y estamos aquí por cuestiones extrañas del destino y eso es gran parte de lo que voy a platicar hoy. Y pues desde ahí les digo que, por supuesto, no sé gran cosa de periodismo de datos, ¿por qué? Pues porque nunca he sido periodista y entonces mi visión del asunto es totalmente diferente a la que puedan tener un periodista. Y voy a hablar un poco justo de eso, de cómo nosotros vemos el periodismo de datos, qué tipo de problemas vemos nosotros y por qué nos interesa y por qué estamos ahí metidos. Entonces, bueno, quizá primero hablar un poco de Morlan. Morlan es una empresa que nosotros tenemos y surgió, pues como las mejores de las cosas en una tarde de cervezas, un par de físicos y un sociólogo y algunos otros colados que de repente teníamos ahí ciertos traumas y ciertas cosas con la ciencia, nosotros nos dedicábamos a hacer ciencia de forma académica y un día literal nos preguntamos, bueno, y todo lo que hacemos con los núcleos y con cosas mucho más académicas, ¿sirve o no para resolver problemas sociales? ¿Sirve o no para resolver problemas como el agua, como la pobreza, como ese tipo de cosas? ¿Podríamos nosotros meternos a analizar ese tipo de cosas o no? O las técnicas de análisis que sabemos son tan específicas para la física que quizá no sirven para nada en el otro lado. Y entonces poco a poco nos empezamos a meter a ese mundo, empezamos a analizar datos que ya no tenían que ver con física, sino que en particular, yo cuando iba en la prepa, pues me tragué este cuento, yo veía estas imágenes en el Discovery Channel y en un montón de otros lugares y a mí me dijeron, la ciencia es eso, y pues yo desde la prepa dije, pues yo quiero ser científico porque eso está padrísimo. Y entonces pues dediqué gran parte de mi vida, esencialmente toda mi carrera de licenciatura, toda mi maestría, todo mi doctorado y todo mi postdoctorado en estudiar ciencia, estudiar cómo hacer ciencia y saber cómo hacer ciencia, pero siempre con la idea de que la ciencia era pues algo así, ¿no? Resulta ser que después de que yo dediqué pues aproximadamente 10 o 15 años de mi vida a aprender cómo hacer ciencia, pues la ciencia resultó que es algo más así, ¿no? Esta es simplemente, así es como se reporta la ciencia en PDFs, de forma aburrida, en puro texto, de hecho la mayoría de las revistas científicas si tú quieres poner una gráfica, te cobran, ¿no? Si tiene colores, te cobran, ¿no? Y entonces pues así es como se reporta la ciencia y pues nada tiene que ver con lo que está jalando a la gente hacia la ciencia, ¿no? La mayoría de mis compañeros y esto lo hemos discutido muchas veces en pláticas y en cervezas y en todos lados, tenían una idea de la ciencia así y en algún momento del camino terminamos haciendo cosas así, ¿no? Por alguna extraña razón, cosas súper especializadas, cosas que fuera de poder ser comunicadas de forma amigable y de poder maravillar a la gente que está allá afuera y que no se dedica a la ciencia, son cosas totalmente difíciles de comunicar, son cosas muy específicas que usualmente están llenas de fórmulas y de conceptos muy extraños que es sumamente difícil de comunicar, ¿no? Y a mí, después de estudiar tanto tiempo y después de dedicarme tanto tiempo a la ciencia y yo que desde la prepa era de los pocos que decían yo estoy seguro de lo que quiero hacer, bla, 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 y seguía y seguía, de repente llegué a una crisis existencial donde lo que tenía no era lo que quería, sino era algo muy diferente. Entonces, personalmente, creo que a la ciencia le hacen falta dos cosas, le hacen falta colores y también un montón de compromiso social, ¿no? El segundo, la segunda razón de mi frustración era que, pues al final de cuentas, la gente con sus impuestos me había pagado toda mi educación, ¿no? Todas mis becas de maestría, de doctorado, me habían dado un montón de dinero para que yo me preparara y luego yo estaba estudiando en ese momento algo así como los núcleos de platino, que desde cierto punto sí es importante para el país, pero no es algo que incida directamente en los problemas que vemos todo el día en la calle, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que la ciencia debería de ser, si no menos básica, sí un poco más práctica en el sentido de tratar de resolver los problemas que hay afuera, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema de este asunto, eso es lo que me llevó a estar pensando cómo resolver eso, cómo le pongo más color a mi ciencia y cómo le pongo más compromiso social. Y me encontré que había un montón de gente con estas ideas, con estas frustraciones, y entonces, pues nos juntamos, ¿no? Teníamos un par de físicos, Emanuel, yo, un sociólogo por ahí, algunas frustraciones, más ganas de meterse en otros temas, también gran parte del asunto era que la física ya nos había aburrido realmente, más compromiso social, y así surgió, pues, Morlan. Entonces, ¿qué hace Morlan? Esencialmente, nos dedicamos a hacer análisis de datos y análisis de datos con las técnicas que utilizábamos para hacer física, pero ahora las aplicamos a problemas sociales, a datos que tienen que ver con la sociedad. Y, por supuesto, nosotros como buenos físicos, cada que vemos una base de datos, nos desconectamos por completo del problema, ¿no? Para nosotros son números y nos ponemos a hacer cosas de números, y entonces estábamos seguros que necesitábamos a alguien que nos bajara y nos metiera el contexto social y nos recordara que esos números ya no eran núcleos, sino muchas veces eran personas, ¿no? Por ejemplo, en uno de los trabajos que nosotros hemos hecho con el Universal, que seguro Lilia lo mencionará al rato, estábamos trabajando con los datos de desaparecidos, y para mí como físico, pues es muy fácil agarrar la base de datos y decir, ah, mira, son tantos, y entonces yo empiezo a sacar estadísticas y empiezo a pensar como si fueran únicamente números y olvidarme por completo de que son personas y eso es sumamente peligroso. Entonces, dentro de Morland siempre es importante enveber cada uno de los problemas que tratamos con el adecuado contexto social, por eso es que nos juntamos con sociólogos y con periodistas ahora, ¿no? Y también una de las partes importantes era que a nosotros no nos gustan los PDFs, odiamos los PDFs, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener algunos clientes y vimos que el resultado que entregábamos lo entregábamos en PDFs, pues dijimos, no, la idea es tenemos que visualizar, visualizar los datos, hacer algo mucho más gráfico, mucho más interactivo y que nos permita realmente demostrar los patrones que hay en los datos, ¿no? Entonces, esos son como los tres pilares que hay en Morland. Tenemos esencialmente tres tipos de personas a las cuales les trabajamos, no me gustaría llamar los clientes porque eso suena como que les cobramos a todos y la verdad es que no. Gran parte de cómo surgió Morland era con la idea de tratar de hacer esto para resolver problemas sociales y en cada uno de los trabajos que hacemos siempre está esa idea detrás, ¿no? Entonces, hemos hecho ya algunas cosas para medios de información, en particular con el Universal y con Milenio. Estoy seguro que Lili al rato dedicara gran parte de su charla a esos trabajos y justo ayer que estaba preparando mi charla, porque sí, la hice ayer, debo admitir, me preguntaba, bueno, hablo de esos trabajos o no, incluso le mandé un WhatsApp a Lili y decidí que no, que mejor tenía que hablar de otras cosas porque seguro que ella los va ahí a tocar bastante bien. Otro tipo de personas para las cuales trabajamos o con las cuales hacemos equipo son ONGs y sociedad civil, ¿no? Y nos gusta mucho trabajar con ellos porque siempre pensamos que ellos son los que tienen los verdaderos problemas sociales, ¿no? Ellos son los que están metidos ahí en el lodo y tratando de sobrevivir. Y por supuesto, también Morlan es una iniciativa de donde sacamos dinero, ¿no? Es una iniciativa económica, es una empresa y nuestros principales clientes y ahí sí son clientes, son partidos políticos y gobierno, ¿no? También podríamos trabajar para algunas empresas haciendo lo que se llama ciencia de datos y ese tipo de cosas, pero esos proyectos no nos gustan tanto porque justamente no tienen la componente social que buscábamos. Entonces, al trabajar para partidos políticos y gobiernos, pues uno podría pensar que estamos trabajando para el lado oscuro y sí, ¿no? Son increíbles las historias que podría contarles de las cosas que nos han encargado, pero también nos gusta, ¿por qué? Pues porque de alguna manera incidimos en que ellos vean un poco de forma más holística el problema. Entonces, cada una de estas diferentes vertientes de lo que hace Morlan tiene sus propios objetivos y sus propios problemas. En medios de información usualmente lo que se intenta hacer con los datos es informar, buscar patrones dentro de los datos y luego tratar de informar esos patrones y los productos pues son historias o notas. Con las ONGs casi siempre lo que tratamos de hacer con los datos es evidenciar, entonces ellos tienen usualmente datos que pidieron por transparencia o se robaron de algún lado o los consiguieron de alguna manera y entonces tratan de ver como decía hace rato Israel aquellas cosas que sobresalen y cómo evidenciar esas cosas que sobresalen y la mayoría de los productos que salen ahí son diagnósticos, muchas veces nos preguntan oye, a mí me interesa saber cómo está tal indicador de la pobreza en los niños por ejemplo. Entonces nosotros nos damos a la tarea de buscar datos, analizar datos y luego dar un diagnóstico de ese tema que les interesa a ellos. Y luego con los partidos políticos y gobiernos usualmente se acercan con nosotros para solucionar cosas. Por ejemplo, un partido político nos contrató alguna vez para analizar en qué colonias de cierto estado había ganado y cómo podía hacerle para ganar en aquellas en donde no ganaba. Entonces ellos tenían un problema bien específico y lo que buscaban era una solución. Y entonces ahí lo que tratamos de buscar o hacer son predicciones. También últimamente en Morlan hemos estado muy metidos con la parte del contenido. Creemos que si bien es importante trabajar para cada uno de estos agentes pues también es importante que nosotros empecemos a generar contenido simplemente por el hecho de generar contenido. Y además un tema que nos interesa muchísimo es el periodismo que tiene que ver con datos y con visualización. Y entonces nos inventamos esto que se llama Visceral y que ya David por ahí mencionaba que es un un video podcast un show que sucede todos los viernes por ahí de las dos y media en YouTube y esencialmente lo que hacemos es hablar un poco de cómo vemos la cuestión de las principales notas del país y además analizamos muchas de las notas que tienen que ver con periodismo de datos y pues en términos de lo que nosotros sabemos. entonces de repente pues ahí nuestros clientes son el universal reforma y de repente los barremos a lo mejor nos conseguimos varios enemigos pero creemos que es importante que también eso esté en la discusión y esto porque surgió pues porque como decían hace rato hay varios eventos que tienen que ver con datos y una de las cosas que notábamos es que pues todo el mundo se echaba flores en esos eventos que proyectos tan padre ah esto está padre pero pues luego en las pláticas ya más en confianza con cervezas y todo el asunto pues ya salía oye viste ese mapa estaba horrible entonces si había crítica quizá crítica constructiva o destructiva no lo sé hacia ciertos proyectos y entonces creemos que eso teníamos que meterlo en la discusión y entonces bueno nos inventamos eso que además nos divierte mucho hacerlo y bueno últimamente también ahí estamos muy activos en las redes sociales tenemos un blog tenemos una página de Facebook y andamos ahí publicando mucho contenido síganos y este en fin ahora hablar un poco de qué es qué es el periodismo de datos desde el punto de vista de un físico y debo de recordarles solamente soy un físico y quizá lo que diga aquí no tiene nada de sentido para ustedes pero este quizá sí con suerte sí y con suerte pueden ver el problema o el tema desde otro punto de vista y hacerse algunas preguntas y entonces desde mi punto de vista el periodismo de datos tiene tiene un problema bien específico que es cómo comunico algo así ya sea ya sea que yo tengo una base de datos masiva ya sea que la conseguí a través de transparencia o ya sea que un organismo en este caso el Coneval por ejemplo saca un montón de datos que tienen que ver con la pobreza este es el reporte que sacó en 2014 si se fijan este es únicamente es un Excel es un archivo de Excel y es la página principal y es como un índice y tiene por ahí prácticamente 20 cuadros cada cuadro es una lista con datos interesantes entonces ya cuando uno va y busca en esa base de datos prácticamente hay cientos de miles de datos es una chamba impresionante es una chamba que se hace con nuestros impuestos el Coneval dedica meses enteros a analizar cómo está la pobreza en México hace este tipo de cosas y luego el problema es y cómo comunicas esto ya gastamos todos en hacer esto en evaluar la pobreza en saber cómo está la pobreza en nuestro país a un nivel tan bajo como al nivel de municipio sabemos perfectamente casi a nivel de municipio y en algunos casos mucho más abajo dónde está la gente pobre por qué es pobre qué les falta qué les sobra y ya está esto ya está en una base de datos y ahora el problema es cómo comunicas esto y primero tendríamos que preguntarnos quién tiene que comunicar esto o sea de quién es la responsabilidad con Eval ya se echó toda la bronca de calcularlo y de estimarlo y de hacer encuestas y de analizar datos y luego quién tiene que comunicarlo luego cómo regresa a la gente que lo pagó que somos nosotros y bueno pues por ahí uno podría pensar pues es el mismo con Eval es el que debería de comunicarlo otros podrían decir bueno pues son los periodistas y los medios de información los que tienen la obligación de comunicarlo pero realmente es que nadie tiene realmente la obligación con Eval por ahí hace un esfuerzo y entonces esa base de datos que está ahí arriba la baja incluso a una presentación en PowerPoint la pueden ustedes bajar también en Coneval en donde ya con gráficas y ya de forma un poco más amigable trata de explicar qué es lo que encontraron en todo ese trabajo de análisis de datos y luego no sólo eso sino que no se queda en la presentación sino además saca un reporte técnico en este caso son cerca de 15 hojas algunos del INEGI por ejemplo tienen solamente una hoja y el reporte técnico pues tiene ahí ahí lo pueden ver tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos principales en donde se resume la información más importante y eso lo entrega a manera de reporte pero esencialmente el problema es que es un mar de información y desde mi punto cuál es el problema real el problema real es que esto el reporte el PDF y ni siquiera todo el PDF se convierte en aquello en una nota ustedes cuenten cuántos párrafos tiene 1, 2, 3, 4, 5 luego tiene un recuadro ahí tiene una foto que abarca la mitad de la nota y eso es todo entonces un trabajo que tardó meses en hacerse meses en analizarse que tiene cientos de miles de datos se queda reducido a eso a decir la pobreza bajó en 2% y entonces es brutal y uno podría decir bueno pues sí pero pues qué nos importa pues nos debe de importar porque nosotros gastamos un montón de impuestos en hacer eso entonces ya analizando un poco más pues está está la foto por supuesto y luego podemos ir en la nota paso a paso viendo qué datos ponen y contándolos ni siquiera viendo qué datos ponen y ponen 12 datos de cientos de miles que hay disponibles hay 12 datos en esa nota y aquí puse una del Excelsior pero ustedes pueden buscar en prácticamente cualquier medio y en todos es el mismo patrón así es como se reportan estos esfuerzos enormes de análisis de datos esto es lo que sucede siempre luego si vamos al pie de foto ahí en la foto vemos que de repente hay un dato que ni siquiera está en el texto o sea por alguna razón pusieron un dato ahí del cual no hablan en el texto y entonces se siente como estos comerciales que salen inventaneando donde de repente te hablan de la mayonesa McCormick por alguna extraña razón y luego uno podría preguntarse bueno cuál es el problema pues quizá el espacio pero bueno dedicaron media página a poner una foto cuál es el objetivo de esa foto habla del problema o no no la foto la pusieron para generar engagement para que te sientas identificado porque 12 datos son un montón para la población y no vaya a ser que se aburran y entonces mejor les pongo una foto para que se sientan identificados con el problema desde mi punto de vista esto es un problemón en cómo comunicamos los productos de información y el análisis de datos que está haciendo el país hay muchos países en donde ni siquiera se hace eso en donde los reporteros son los que se tienen que aventar la chamba de analizar cómo está la pobreza en el país aquí sí se hace lo que necesitamos es comunicarlo bien entonces si el objetivo es comunicar o entender esto hacer esto no sirve de nada su resumen de primaria no le sirve a nadie bueno al departamento de ventas sí porque además cada medio se pelea por a ver quién saca primero el dato de que la pobreza aumentó en 2% y pues por supuesto el rey de esto creo que soy el único mexicano que no le gusta y creo que empiezo a odiar a Pictoline a David no le gusta tampoco los reyes de esto son Pictoline hacen justamente eso aquí tienes un tema que tiene que ver con la entropía un concepto que tiene que ver con física y con termodinámica y lo resumen en un en un pequeño cartoncito y lo hacen con cualquier tema con física con historia con biología con evolución con cualquier tema prácticamente saben cómo se aprende realmente de la entropía o cómo se comunica la entropía en eso no en libros la gente está en las universidades entendiendo qué es la entropía y estudiando qué es la entropía ese libro por ejemplo lo encontré ayer en Amazon haciendo una búsqueda y pueden ver ahí en los detalles del producto tiene 176 páginas donde se habla del problema y Pictoline lo puso en cuatro dibujos entonces para mí eso es un problema ¿por qué? porque si Pictoline fuera un meme yo no tengo problemas a mí hasta incluso a veces me río de los memes no tengo problemas en que sea un meme pero el problema es que Pictoline genera la idea de que estamos aprendiendo de que estamos conociendo el problema y eso no es cierto lo mismo pasa con la pobreza si yo de alguna manera escucho de repente o veo una nota que dice la pobreza aumentó 2% en 2014 yo ya me siento informado y yo creo que ya sé cómo está la pobreza en México y luego si esa nota dice los estados más afectados son Chiapas son Puebla y son Oaxaca entonces yo digo ah pues ahora ya estoy mucho más informado pero no es cierto hicimos el Coneval hizo un análisis brutal para realmente determinar cómo está la pobreza en el país y eso se está diluyendo por completo en la manera en la que lo comunicamos entonces ¿cómo comunicamos esto? ¿cómo hacemos esto? si esto está mal entonces ¿cómo lo hacemos? y mi respuesta por supuesto soy un físico no lo sé no tengo idea pero ese es un problema que tenemos todos y me gustaría que empezáramos a pensar cómo lo resolvemos cómo empezamos a comunicar este tipo de cosas cómo empezamos a realmente comunicar y entender lo que hace el Coneval o lo que hace el Inegi o lo que hace la gente que por transparencia pide cientos de datos ¿cómo carajos comunico esto? eso es el problema entonces desde mi punto de vista necesitamos varias cosas necesitamos una entender lo que dicen los datos no basta con que yo vaya al PDF y vea los siete puntos ahí que puso Coneval como lo más importante y yo lo repito en mi nota eso de nada sirve eso no lo estoy entendiendo y por supuesto si yo no lo entiendo pues no puedo hacer que mi audiencia lo entienda ¿no? otra tenemos que mostrar gran parte o de preferencia todos los datos de nada sirve que yo analice una base de datos brutal y luego diga ah es que mira estos cinco son los interesantes y entonces ahora lo voy a poner en una nota eso no sirve tampoco crear herramientas para explorar los datos necesitamos dárselas a las personas si queremos realmente que las personas entiendan qué es la pobreza cómo se comporta la pobreza en México pues sí yo tengo que guiarlos y decirles mira esto es lo importante mira este descubrimiento mira este patrón pero también en algún momento tengo que soltarle los datos de forma amigable no en una base de Excel y decirle ahora busca tú ahora tú ve y busca tu localidad tu municipio y compárate con otro y compárate con un estado y ahora compárate con un país tenemos que crear además narrativa de los datos no historias no engagement narrativas necesitamos ser capaces de contar lo que dice la base de datos de nada sirve que yo agarre la base de datos de la pobreza y luego diga ah cuáles son los tres estados con más pobreza y luego vaya y me consiga historias de gente pobre que vive en esos estados y lo acompañe de mi nota sí eso es interesante y eso tiene cierto valor pero no sirve para contar cómo es la pobreza a un nivel general entonces ¿cómo hacemos esto? por supuesto para los periodistas esto es una labor titánica tampoco les vamos a pedir ustedes háganlo pero entonces necesitamos de skills o de habilidades para poder hacerlo se necesitan analistas de datos que no le tengan miedo a meterse a la base de datos cientos de miles de datos sin problema uno puede ir y meterse y empezar a buscar patrones necesitamos programadores necesitamos diseñadores y necesitamos periodistas por supuesto y no solamente eso necesitamos que las relaciones entre ellos dejen de ser jerárquicas necesitamos que estos cuatro conjuntos de habilidades empiecen a trabajar juntos empiecen a trabajar y aprender cada uno de los demás no sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido a un hackatón pero en los hackatones el éxito es muy bueno y generas productos muy buenos en muy poco tiempo justo por eso porque tienes tan poco tiempo que te olvidas de ah es que mira él es el periodista y él nos está guiando de cómo hacerlo no, de repente el diseñador ya está hablando con el analista y el analista le dice oye pero es que a mí me gustaría más verlo en este tipo de gráficas y el diseñador le dice ah qué buena idea y entonces es un trabajo en conjunto y donde no hay jerarquías donde todos están analizando un mismo tema aportando sus habilidades pero no solamente enfrascándose en decir no, pues es que yo soy el analista y hasta aquí queda mi chamba sino más bien a ver yo soy el analista pero quiero saber un poco tu periodista cómo vas a contar la historia y quiero saber un poco tu diseñador qué tipo de cosas o qué tipo de soluciones gráficas vas a poner para contar los datos y tu programador quiero saber un poco de cómo vamos a poner esa página web o ese producto y entonces bueno aquí traigo un pequeño ejemplo de una de las cosas que nosotros hemos hecho entonces esta es la misma base de datos esto no es un producto terminado le falta toda la parte de narrativa y todo todo lo que he estado hablando pero ya es un intento de poner toda la base de datos del Coneval en un mismo en un mismo lugar entonces de este lado tengo todos los campos que analiza el Coneval y entonces yo puedo ir y ver más o menos cómo cambian a lo largo del país y luego si a mí me interesa pues puedo ir a cada estado y ver cómo cambian cada estado y empezar a hacer comparaciones o luego puedo empezar a analizarlo en el tiempo entonces necesitamos este tipo de cosas este tipo de herramientas y no solamente este tipo de herramientas sino acompañadas de narrativa aquí necesitamos buscar cuáles son los patrones interesantes y qué tipo de cosas podemos contar de esto ni siquiera es necesario meternos con con las historias con personas que vivan en esos estados y sufran la pobreza no hay un montón de historias aquí ya metidas y bueno tengo también algunos otros ejemplos de gente que por supuesto ya encontró cómo hacerlo y lo hace sumamente bien entonces por ejemplo esto salió en Bloomberg y este analizan una base de datos enorme que tiene que ver con los riesgos en cada uno de los trabajos y pues pueden ver cómo prácticamente toda la base está ahí salen estos recuadros que aparecen conforme yo scrolleo que me van contando la historia de la base de datos me van diciendo dónde fijarme en qué trabajos qué trabajos son los importantes porque si yo voy a cada uno de los trabajos que me puedan interesar sale el dato y a eso me refería con si yo necesito agarrar la base de datos ver cuáles son las cosas importantes y contarlas pero también necesito decirle a mi usuario ten aquí está la base de datos a lo mejor a mí como periodista o a mí como generador de este producto no me interesaba para nada el riesgo de los carpinteros pero quizá a ti sí y tienes la opción de ir y ver carpinteros cuál es el riesgo que tienen entonces uno puede seguir bajando y hay diferentes tipos de soluciones diferentes tipos de análisis de la base de datos siempre acompañada de estos pequeños recuadros que te van contando y te van guiando eso es muy importante y en el trabajo anterior que les mostraba no está y muchas veces decimos es que no es necesario es que si tu gráfica es buena ya no necesitas ponerle nada se auto explica no, no estamos hablando de hacer gráficas estamos hablando de hacer entender un problema a alguien y entonces bueno ahí es realmente un trabajo impresionante y tiene un montón de trabajo tanto de analistas como de programadores como de diseñadores y por supuesto de periodistas este es otro no sé si alguno de ustedes lo ubica o lo conoce pero esencialmente están analizando cómo bajaron el número de infecciones por estado en el tiempo antes de descubrir la vacuna para cierta enfermedad y después de descubrir la vacuna para cierta enfermedad y de nuevo podemos buscar y podemos ir a cada uno de los estados y yo puedo ir a cada momento en el tiempo y ver cuál es el dato y aún así aquí está la revelación impresionante de cómo cuando se introduce la vacuna para esta enfermedad disminuyen por completo los casos y luego varias enfermedades entonces también es un producto muy muy bueno en términos de explicar una base de datos masiva a la gente esto bien podría haber salido una nota en donde dice cada que se introduce una vacuna para cierta enfermedad se reduce el número de casos en tanto por ciento y ya y luego ponerle un par de historias de gente que pues que decide no vacunar a sus hijos o de gente que lamentablemente murió su hijo por cierta enfermedad pero no lo que importa es agarrar la base de datos y tratar de poner todos esos datos y comunicarlos este también me gusta mucho esencialmente cuenta la historia de cómo el tránsito en una ciudad se modifica por completo cuando el presidente Obama va a hacer cierta visita y entonces a manera casi casi de película te va contando qué es lo que sucede dice que en la mañana cuando no llegaba no había gran problema de tráfico pero después conforme va aumentando el tiempo pues empieza a haber problemas de tráfico en todos lados alrededor del lugar en donde Obama se iba a presentar y entonces de nuevo es una manera de datos masivos en este caso ni siquiera son datos que haya generado un organismo de gobierno o que se hayan pedido por transparencia son simplemente datos de tráfico es una manera de explicar y de meterlo en contexto a un problema y este no sé si no sé si lo conozcan es uno de los mejores se llama medicamentalia y esencialmente ellos no solamente analizan una base de datos sino analizan cientos de bases de datos de precios de medicinas en cientos de países y los comparan y de nuevo también tiene las mismas particularidades es un montón de datos explicados a través de forma gráfica o interactiva con una narrativa muy buena yo puedo ir avanzando con el scroll y entonces va cambiando y me va diciendo en la gráfica qué tipo de cosas son importantes ver en la gráfica entonces qué tipo de problemáticas hay para que esto no se dé bueno pues una necesitamos impacto en la nota entonces muchos temas o muchas bases de datos quizá no son tan importantes para el medio o quizá lo que importa es únicamente decir la pobreza aumentó en 2% entonces ahí hay un problema grande vida de la nota generar estos productos usualmente son tres o cuatro meses de trabajo y muchas veces en la mayoría de los medios se sube el producto un lunes por ejemplo y el viernes ya la gente ya está harta de eso y ya se olvidó entonces cuatro meses de trabajo se van en seis días y para el medio pues por supuesto que eso no es rentable tres lo quieren ver como un producto no como un no como algo que comunica o que informa sino más bien como un producto siempre te preguntan ah bueno pero si yo pongo esta gráfica interactiva eso me va a generar más views o menos views eso me va a generar likes la gente se va a quedar más o menos mientras sigamos tratando de ver estos esfuerzos de comunicar como un producto pues no vamos a llegar muy lejos luego estructura interna de los medios la manera en la que están estructurados los medios actuales es que todos estas personas que quizá ya están dentro del medio y tienen estas habilidades los medios ya tienen programadores ya tienen diseñadores algunos ya tienen analistas de datos y por supuesto todos tienen reporteros muchas veces ni siquiera se hablan ¿no? y entonces y es debido a la estructura ¿no? la estructura es que los diseñadores tienen un jefe diseñador y los analistas tienen un jefe analista y entonces no hay manera de generar estas sinergias y luego la estructura externa de los medios que también es muy importante los medios están casados con que deben de vivir en este formato de periódico impreso ¿no? nada más que ahora es un blog y entonces tengo una columna de texto y entonces te dicen bueno si es una gráfica interactiva pero tiene que caber ahí y pues por supuesto si nos limitamos a eso pues estamos totalmente limitando el asunto y por ahí abajo pongo en letras pequeñas ProTip necesitamos nuevos medios medios de comunicación ya tenemos muchos pero se especializan en comunicar otras cosas pero tenemos este problema hay muchas bases de datos que necesitan ser comunicadas y no lo estamos haciendo los medios actuales no tienen la capacidad de hacerlo y por si a alguien no le quedó claro necesitamos nuevos medios medios de comunicación y por ahí pongo próximamente Morland News que por supuesto es un chiste o quizá no pero necesitamos nuevos medios y pues bueno eso es de lo que quería hablarles ahí está nuestro contacto y pues cualquier cosa pregunten y pues ahora me gustaría escuchar qué piensan ustedes gracias estoy de acuerdo en muchas cosas que dijiste pero sí creo que fuiste muy duro en decir que iniciativas como Pictolan y demás no sirven de nada no sirven pero no para comunicar eso o sea me parece que que el ejercicio de sintetizar un libro de 200 páginas en un gráfico requiere una capacidad brutal de síntesis y que no podemos tampoco decir que eso no sirve de nada porque entiendo el asunto de que digas que las bases de datos idealmente tienen que estar completas pero también se tiene que poder entender que el mundo no tiene la capacidad de analizar todas las bases de datos de todos los temas de todo el mundo entonces que de pronto haya alguien que se dedique a hacer estos resúmenes gráficos tan complejos yo creo que tiene un gran valor a lo mejor hay unos que funcionan más y otros que funcionan menos pero me parece que no podemos decir que no sirven de nada sí bueno ahí quizá me expresé mal no es que pero pusiste un signo de admiración y todo bueno es que mi odio hacia Pictoline es fuerte pero entiendo que soy el único mexicano que los odia realmente pero sí Pictoline tiene muchas cualidades y es bueno para otro tipo de cosas el problema que yo veo es que genera esta ilusión de conocimiento pero también puede ser como un gancho para irte a buscar más información o sea a lo mejor si no entendías algo no sé lo ves en Pictoline y dices ah esto está interesante y ya te vas más a profundidad que si a lo mejor ni siquiera entendiste lo principal ya ni siquiera te interesa o sea sí siempre me dan ese argumento en las discusiones eternas que tengo de Pictoline siempre me dicen pero es que a alguien a lo mejor le interesó el tema y luego va y buscar ¿no crees que es así? no conozco a nadie y el problema es que Pictoline sale en Facebook y sale rodeado de acá el meme y acá el video del gato cayéndose entonces pues sí le dedico un milisegundo de atención y digo ah el tema está bien interesante pero pues luego el gato le gana y ya me voy bueno nada más me parece que es muy radical decir que estoy de acuerdo estoy de acuerdo o sea quizá debería de moderar y decir no sirve de nada para comunicar ese tipo de cosas y luego no digas que no hay medios de comunicación sigue sigue no porque bueno hay otros esfuerzos en los que sí se hacen por supuesto yo creo que muchos medios de comunicación en México no lo hacen pero hay otros independientes que sí lo hacemos y bueno y podríamos discutir si lo logran o no en algunos casos sí en otros no hay algunos casos exitosos pero falta sí falta y estoy de acuerdo con todo sobre todo de esto de las estructuras de que todos tienen que hablar con todos que no puede haber uno que lidera el proyecto o sea y estoy en desacuerdo con la conferencia anterior que decía solo el periodista puede decir por dónde ir no sé dónde está el que lo dijo pero yo sí creo que tiene que ser una cosa completamente interdisciplinaria en la que todos al final todos somos seres humanos y ciudadanos entonces tenemos la capacidad de analizar los datos de distintos puntos de vista entonces eso muy bien muy bien hola Carolina de Madi yo estoy yo estoy muy de acuerdo en lo que está diciendo pero también tengo ahí una contraparte en cuanto a Pictoline creo que mucho tiene que ver con el usuario a quién le estás hablando desafortunadamente en México no estamos educados entonces la mayoría no vamos a saber interpretar este tipo de datos aunque lo demos de una manera muy digerible tendremos que ser como muy expertos o más o menos entender el tema como para saber de qué me estás hablando me parece que por ejemplo Pictoline efectivamente vive en Facebook pero ¿quién está en Facebook? son las masas y al final las masas desafortunadamente la cultura mexicana es como bajita todavía entonces yo creo que hay que entender mucho este tema de tenemos que hablarle a un usuario como un denominador finalmente me parece que a quien tú le hablas ya es una persona un poquito más especializada no sé si vaya por ahí un poco qué bueno que tocas ese punto yo lo iba a tocar en la presentación pero me dio miedo por falta de tiempo pero qué bueno que lo tocas y también siempre me han dado ese argumento de pues sí pero Pictoline está hecho para la gente porque eso es lo que la gente consume y desde mi punto de vista pues sí lamentablemente eso es lo que la gente consume y eso es lo que la gente le gusta pero también no podemos decir bueno pues entonces ya hagamos toda la comunicación así y listo de alguna manera sí nos falta educación y tenemos que educar a la gente a que sepa leer gráficas y a que sepa leer un poco más es una labor titánica quién se la va a aventar ese es otro problema por supuesto y este si alguien se la quiere aventar o no pues bueno eso tiene que ver mucho más con otros problemas también otro problema y justo va en lo que tú tocas es que al final de cuentas pues yo lo que quiero es vender yo quiero que mi nota o mi producto informativo se vea un montón de veces y por supuesto ahí los reyes también son Pictoline Pictoline son los más vistos de toda la red y de forma por ejemplo también son los más vistos entonces de nuevo tenemos que poner a competir estos dos conceptos de yo quiero un producto yo quiero generar ganancias para mi medio y por otro lado yo quiero informar y quiero comunicar lo que yo decía al principio y por eso empecé así es que sí todo eso se vale que exista yo no estoy diciendo es que quiten a Pictoline no se vale que exista pero debemos de ser conscientes que hay un problema de comunicación en todos estos productos de bases de datos y que no están llegando a la gente y uno podría decir bueno pues y qué nos importa si a la gente no le interesa conocer de eso pero debería de importarle ¿por qué? porque todos nosotros pagamos esos productos Hola pues me quedé con una frase que dices que necesitamos nuevos medios lo pienso y más bien no sé una propuesta sería más bien como no nuevos espectadores porque nosotros somos los espectadores los lectores etcétera pero sí quizá nuevas capacidades o mejorar las capacidades lectoras las capacidades de análisis de los espectadores que no tenemos yo estudio en la maestría y de verdad me cuesta trabajo entender aún así una gráfica bien presentada bien visualizada una base de datos bien visualizada cómo llegar a alguien que ni siquiera lee la nota donde tienes 12 datos cómo generar entonces estas capacidades lectoras de análisis de los espectadores los que ya estamos los que ya somos y cómo atraer a estos lectores espectadores que ni siquiera se acercan a esa nota a esa nota más bien el boletín como lo decía el periodista pasado entonces yo creo que podría ser más bien ir por ahí por esas capacidades y cómo desde el punto de vista de ustedes desde este equipo que ya lo conformaste interdisciplinario cómo no nada más centrarse en comunicar sino también en cómo poder desarrollarlas en los espectadores claro y ese por supuesto es uno de los problemas cómo hacerlo como les decía no tengo idea algo que se me ocurre es justamente estar generando y generando gráficas hasta que la gente poco a poco las entienda más pero eso es un proceso lento es un proceso tardado y es un proceso que no puede hacer únicamente un medio se necesita que empiece a surgir en un montón de lugares y en México no vamos tan mal hay lugares como el Universal Datos Animal Político y estaba el ya extinto Milenio y poco a poco empieza a haber pequeños nodos en donde hay gente que se fija y dice quizá hacer esto le conviene a la gente quizá podemos comunicar de esta manera entonces creo que vamos lento pero vamos y pues eso ahora necesitamos nuevos medios va más en el sentido de necesitamos medios que entiendan que trabajar para este tipo de productos se necesita una estructura diferente a como están conformados actualmente y los medios que de alguna manera se avienten a hacer esto y se arriesguen pues ahora sí que mi bendición ¿por qué? pues porque la idea es justo esa que nadie sabe leer los datos de esta manera y entonces si esos medios de alguna manera no pueden financiarse pues lo que va a pasar es que se van a morir entonces necesitamos de alguna manera buscar todo el paquete junto como ya sea modificar los medios existentes o generar nuevos medios pero no solamente en las estructuras de trabajo y en el tipo de contenidos sino también en las maneras de financiamiento que eso es otro tema por completo Yo tengo una pregunta Bueno, yo trabajo en una redacción y siento que todavía en algunas redacciones o si no es que la mayoría no se tiene como la visión o el concepto de que definitivamente es cada vez más necesario tener a un programador o a un analista de bases de datos porque todavía nos sigue tocando a nosotros como reporteros pues ahí te manda una dependencia a un padrón con millones y millones de datos y a ver cómo de las ingenias para procesarlas y así le hacemos y hemos aprendido así lo que nos toca pero en este sentido en lo que se genera esta conciencia o esta cultura ¿cuáles son las herramientas como más básicas que tú recomiendas para periodistas para procesar y analizar grandes volúmenes de información? Bueno, ya lo mencionaba un poco hace rato Israel saber analizar datos desde mi punto de vista la única manera de aprender a analizar datos es analizándolos entonces tienes que hacerlo cientos de veces con una base con otra base con otra base y tienes que aprender a hacerlo ¿qué herramientas existen? está Open Refine y están un montón de maneras de visualizar datos ahora desde mi punto de vista esos esfuerzos son muy loables y está muy bien que de repente un periodista aprenda a programar y aprenda a analizar y ahora ya empieza a sacar sus propias cosas y me encanta que hagan eso pero no creo que sea el futuro creo que debemos de alguna manera convencer a nuestros medios a la gente que está a cargo de ellos de oye yo necesito un programador yo no puedo dedicar medio día de mi trabajo para entender cómo genero una celda o una fórmula en Excel a lo mejor es interesante a lo mejor yo aprendo y a lo mejor eso me va a servir en el futuro y qué chido pero no podemos trabajar así necesitamos convencerlos de que necesito un programador necesito un analista y necesito un diseñador si queremos hacer esto bien de forma profesional necesitamos hacerlo de forma multidisciplinaria y esto no quiere decir que esté mal que un periodista lo aprenda al contrario está muy bien como decía es necesario que todos aprendamos un poco de lo que hacen los demás pero para conformar este tipo de equipos si se necesita que haya un programador si se necesita que haya un analista si se necesita que haya un diseñador ahí metido Yo quería hacerte una pregunta a lo mejor un poco más específica sobre esta situación de los cambios que hizo Inegi para medir la pobreza qué implicaciones va a tener para ti que estás más en la práctica y también para los periodistas cómo a lo mejor podemos complementar algunas bases de datos o en general qué implicaciones va a tener Es un tema muy interesante y también se vio contaminado por la cuestión mediática algunos medios incluso casi casi dijeron miren ahora cómo se pelean Inegi y Coneval y ya le pegó acá a final de cuentas desde mi punto de vista es ok cuál es el punto Inegi cambió su metodología primero tendríamos que preguntarnos por qué por qué lo hizo ahora mide mejor o ahora mide peor y el argumento que ellos dan y no lo han demostrado hasta ahora es que se mide mejor de esta manera y que Coneval se enojó pues porque si se mide mejor ahora entonces yo ya no Coneval mide mejor y entonces ya no puedo dar continuidad a lo que hacía y desde mi punto de vista es si estamos midiendo y estimando mejor la pobreza qué más da o sea si pongamos un alto digamos hasta aquí la pobreza se medía así y a partir de ahora se va a medir así y ya ha sucedido antes no es nuevo sucedió antes ya antes se han cambiado las metodologías de cómo medir la pobreza pero si lo hacemos mejor pues es es lo mejor siempre vamos vamos a estar pidiendo que se estime mejor si debido a eso un montón de de pobres salieron de la pobreza y esas son las notas eso está mal por completo porque no es que salieron de la pobreza es que no estaban en la pobreza para poder cambiar a México necesitamos diagnosticarlo bien necesitamos saber cómo está necesitamos quitarnos del amarillismo y del alarmismo y de decir es que miren México es comparable a África no hagámoslo bien si eso implica que 20% de las personas ya no están en pobreza por una nueva medición entonces analicemos la nueva medición no no si se comunicó no se comunicó bien o si ya lo cambiaron o si no debieron de cambiarlo o si no avisaron creo que esa discusión es circunstancial lo que nos debería de importar es se estima o no bien la pobreza en México si se estima bien entonces sigamos así si se estima mejor con la nueva metodología entonces qué bueno que la cambiamos si sufrimos por el cambio y fue muy drástico y tendremos que aprender a cambiar de forma más lenta pero qué bueno que ahora ya la medimos mejor si se mide peor de esta manera entonces sí vamos a discutir y vamos a decir hey lo nuevo que hicieron está peor y o regresamos a lo anterior o empezamos a discutir cómo medir la pobreza de forma correcta pero desde mi punto de vista los cambios deben de estar ahí ¿por qué? pues porque para mí lo mejor es que se estime la pobreza de forma correcta quién lo hace cómo lo hace si le informó a quién o no creo que no es tan importante hola buenos días más que una pregunta es un comentario respecto a cómo van evolucionando los medios y cómo efectivamente dices que las bases de datos no se comunican adecuadamente y tiene que ver en los ejemplos que ponía son tradicionalmente medios tecnológicos y ese es el nuevo viraje que está llevando el periodismo el periodismo de datos que es lo que nos reúne acá está vinculado a esta herramientas bien entendidas como también explicabas pero el soporte tecnológico ayuda también a que sean más comprensibles lamentablemente tenemos todavía una gran importancia y trascendencia de los medios tradicionales tanto escritos como electrónicos veas radio veas televisión y por supuesto veas periódico Bloomberg por ejemplo que ahora está en alianza con el financiero si ha puesto uno que otros infogramas infografías y estadísticas pero el financiero es uno de los medios escritos menos leídos en este país y está especializado Medicalia también es un medio especializado es un blog especializado entonces también tiene que ver con los públicos sería un poco complicado que por ejemplo el Universal que hace buenos trabajos entonces es mucho más en lo que tiene que ver con datos políticos electorales que es donde más se oye otra cosa tiene que ver también con el tipo y el género periodístico al que se está vinculando por ejemplo si bien es cierto que 2.3% de la población es más pobre esa es la nota del día y es la nota que tiene que rastrarse y que los reportes lo entenderían y el reportaje que es la madre de los medios perdón de los géneros periodísticos es aquel que nos daría la oportunidad para efectivamente mostrar una adecuada interpretación basada en el trabajo de este grupo interdisciplinario que planteas este era el comentario sí muchas gracias por el comentario y es justo eso el problema el problema es ese los reportajes existen por supuesto hay gente que analiza la pobreza de forma mucho más profunda pero no llega y no llega ¿por qué? porque la gente es el efecto pictoline la gente leyó una nota en donde decía la pobreza aumentó en 2% y con eso se sienten informados con eso sienten que conocen del tema que ya no necesitan más y ahí se quedan ahora con el tema de los medios sí efectivamente la mayoría de los medios digitales surgieron de los medios tradicionales y pues ahí vienen un montón de vicios ya mencionaba uno en la charla esta obsesión por querer hacerlo a fuerzas como si fuera un blog y a fuerzas en texto tenemos que darnos cuenta de que tenemos un nuevo medio y que no sabemos cómo usarlo todavía entonces necesitamos empezar a experimentar y experimentar de forma intensiva ¿para qué? para aprender cómo es la mejor manera de comunicar esto si seguimos atorados en la idea de es que se comunica así y solamente así pues ahí nos vamos a quedar gracias Gracias.